que seis personas resultaron heridas luego de que un tráiler provocara un choque múltiple en la vía perimetral en Guayaquil. El conductor del pesado vehículo se dio a la fuga. Solo pude sentir el impacto del tráiler y como verá todos los vehículos que están en la vía, todo se los fue llevando. Como la mayoría de las tragedias pasan de un momento a otro y los ocupantes de cuatro vehículos vivieron momentos de pánico cuando un tráiler que circulaba en sentido sur-norte por la vía perimetral en Guayaquil los impactó. Y yo lo chimpié a ese carro de allá y el carro se chimpió con el carro que lo chimpiaron, el primer camión. El tráiler venía zigzagueando, zigzagueando, entonces eso hizo que lo impacte a uno y se ocasiona la colisión. El conductor del pesado vehículo huyó. Seis personas resultaron heridas, pero por fortuna no sufrieron lesiones graves. Vamos a proceder con los conductores que se ameriten llevarlo a una casa asistencial, se han llevado a una casa asistencial. Los vehículos van a ser retenidos a los CRB correspondientes. Informó Adriana Peralta.